Y ya están aquí, ya han llegado las cajas americanas de Darkrai que llevan unos cuantos años de retraso. Vienen con sobres de 2022 de Astral Radiance, Lost Origin y Brillant Stars. Colecciones con Charizard, Giratina o el Machamp alternativo que son una auténtica delicia. Vamos a abrir unas cuantas a ver qué es lo que nos sale. Y aquí estaría la caja ya. Podéis ver que está guapísima de Darkrai, un legendario muy potente. Tiene un aura brutal. Fijaos cómo brilla esta V-Astro. Ahora enseñaremos en grande, pero está muy guapa. Y la cantidad de sobres en inglés que trae. Está muy bien la caja. Está muy guapa. Una muy buena caja que vamos a abrir ya. A ver cuál es el contenido. Qué cartas Jumbo y cartas normales vienen. Y a ver qué nos sale en los sobres. Qué cartones, qué cartazas, qué cartitas. Nos salen en Brillant Stars, en Lost Origin y en Astral Radiance. Ahí está la promo de V-Star Darkrai. Aquí la V. Plástico a un lado. Mira qué cosita. Mira qué cosita. Bueno, este es el tamaño normal. Aquí está la misma en tamaño Jumbo y sin relieve. Después le pusieron relieve a las cartas Jumbo. Y por aquí la carta tamaño normal. Bastante guapo. Está muy bien. Vamos a enfundarla. La dejamos por aquí. La otra carta que es la carta V. Ahí la podéis ver. También está bastante guapa. De nuevo funda. Y vamos a por los sobres que tenemos. Dos de Lost Origin. Viene por aquí un marcador V-Astro para poder jugar la carta V-Astro. Unos cuantos de Resplandor Astral y unos cuantos de Brillant Stars. No sé si acabar la caja abriendo. ¿Brillant? ¿O Lost Origin? Tengo la duda. Sé que quiero empezar por Astral. Pero luego no sé si quiero hacer de últimos. ¿Lost Origin o Brillant? Pero bueno. Vamos a por estos cuatro. Están muy bien los sobres. Son sobres que ya cuestan de conseguir. Están muy potentes. Son muy divertidos. A ver qué es lo que nos sale. Venga. Esta a un lado. Cuatro hacia adelante porque estamos abriendo espada y escudo. Que se vean un poquito las promos, que se vean las cositas. El código no hace falta. Ahí. Y vamos a darle a ver qué nos sale. Barboach. Un poco más de zoom. Paunia para ver las cartas en buen tamaño. Carta Reverse de Heavy Ball y Rampardos Holográfica. Aquí las holográficas no las regalan. Aquí hay que sacarlas. No viene una asegurada en cada sobre. Segundo sobre de hasta el Radiance. A ver qué hay. Código acá. Uno, dos, tres y cuatro de nuevo. Giramos. Energía de agua. Haz el Fuxi. Vamos a por los tres. Nos sale el que falta. Lefeon Reverse. Y... Vidril V. No está mal. Carta de Vidril V. Bastante chulo. Ahí lo podéis ver. Bien fresco. Así me gusta. Que vayan saliendo cartas de hit en los sobres. Por ahora el ratio está siendo bastante bueno en esta caja. Venga. Otro hacia adelante. Ojo que se viene carta Vastro. Vstar. Para poder jugar las cartas. Eso es una carta que se gira cuando activas el poder. Y ya está. Rals. Prost Mod. Alternativo de la galería. Alternativa de Resplandor Astral. Muy fresco. Oye. Muy bien está saliendo esto. Está saliendo muy bien Resplandor Astral. Qué bien. A continuación de esta caja seguiremos abriendo más cajas de Darkrai. Y como siempre tienes por aquí enlace para poder ver los productos recomendados. Si quedan cajas de estas estará ahí para poder hacer el pedido en pokemillion.com. Y si no tendrás recomendadas cajas similares, sobres, álbumes, fundas y demás. Ahí está. Bermite. Y Regirock. Ok. Esto ha sido los sobres de Resplandor. Vamos a ir ahora a por... Venga. Vamos a por Brillant. Aunque aquí está Arceus y Charizard y aquí está Giratina y el Toro Arbales. Sí. Vamos a dejar Giratina al último. Vamos a por Brillant. A ver qué sale. Código a un lado. Cuatro. Let's go. Venga. Energía de Acero. Baltoj. Bedén. Kupcho. Profesor y Grimsna. ¿Vale? Segundo sobre. Sobre de Brillant de Stars. Aquí la mejor carta que puede salir es el Charizard. Charizard alternativo peleando contra Venusaur. Qué emoción que tengo, ¿eh? Por ver que salga una cartaza. Parece increíble. Parfetch. Duskull. Shroomish. Y Lapras. Vale. Brillant parece que ha venido vacío. Un toque triste. Al timbre. Vamos ahora por Lost Origin. A ver qué sale. Vale. Código ahí. Otra vez viene con marcador V-Astro. Otra vez viene al revés y vienen un poco... Doblado los sobres se ve. Eso debe ser un poco tema de humedad. Vienen ligeramente curvadas las cartas. No pasa nada. No cuenta ni para gradeo. Esta carta, al revés, es la West. No tiene ninguna pareja. No cuenta para gradear. Las cartas se tienen un poco inclinadas. No pasa nada. Esto con peso. Se puede corregir. Vale. Pues tenemos un hit que viene hasta pegado en la carta anterior. Y a ver qué es lo que viene. A ver qué es lo que viene. ¡Oh! Snizzler Radiante. Ahí está. Cartita jugosa. De origen perdido del Lost Origin. Cuarto hit de la caja. Vamos a por el último sobre, que es el de Giratina del Lost Origin. Buscando la carta alternativa del Pokémon legendario Giratina. A ver qué hay. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Garbink. Meditite. Gumi. Ipom. Righorn. Torua. Y... Lefable. Ay, 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 ay. Bueno. No ha estado nada mal la caja. Cuatro hits. Ha empezado muy fuerte. Luego ha parado un poco. Vamos a abrir otra. ¡Ey! Cajita de Lugia. Te esperabas otra de Darkrai. Luego abrimos otra de Darkrai. Esta es de Lugia. Que es de Crown Zenit. También es una caja de importación. Está bastante guapa. Y digo, ya que estamos haciendo un vídeo de cartas americanas y de cajas americanas, vamos a abrirlo. También la tendréis por ahí en la descripción. Enlace fijado, como siempre, en la página web en pokimion.com. Let's go. Que, por cierto, estamos primeros en Google para búsqueda de mejor tienda de cartas Pokémon, comprar cartas Pokémon en España y comprar cartas Pokémon en general. Es decir, gracias a todos por hacer vuestros pedidos. Somos la web top 1 en Google de España para muchísimas búsquedas. Venga, esto aquí, esto acá. Y, por cierto, ahora de cara al Black Friday, se va a venir un sorteo entre todos los pedidos de la web. De una caja de Star Wars que me llegó un poco tocada. Irá de sorteo entre todos los pedidos. Que es de el trono de Boba Fett, que está por ahí Boba Fett. Ahí salen los personajes que vienen. Es una caja que está muy guapa. Así que, ya sabéis, id pensando qué queréis pedir a lo largo de este mes y medio que queda para participar en el sorteo. Venga, esto por aquí es una caja que llegó un poco tocada. Pero, bueno, yo entiendo que el contenido y todo lo que viene dentro estará bien. Al final, los Lego ya vienen como medio rotos, ¿no? Vienen desmontados. Es difícil que se parta una pieza de Lego. Y lo sabéis si habéis pisado alguna vez una. Venga, las cartas promo que vienen son increíbles. La carta Jumbo de Lugia es cine. Está muy guapa. Muy, pero que muy top. Por aquí tenemos también las cajas chiquitas. Las cartas chiquitas. Y la carta de código. Fijaos. Muy chulas las dos. Ya las he enfundado, entonces tenéis un poquito menos de brillo, pero bueno. Además, viene por aquí la moneda, que para mí es lo mejor de esta caja. Voy a empezar a coleccionar monedas, pero muy fuerte. Tengo una colección ya. Dejadme comentarios si queréis que os enseñe mi colección de monedas de Pokémon, que es brutal. Ahí está el Lugia. Bastante fresco. Y vamos a por Crouncenito. ¿Dónde es que? A ver qué sale. En Crouncenit, ¿qué puede salir? Pueden salir cartas doradas de Arceus, el dios Pokémon. De Giratina, de Palkia y de Dialga. Un Pikachu que es bomba, que es la secreta. Mewtwo peleando contra Charizard. Y un montonazo de cartas increíbles con relieve de la galería alternativa. Incluidas dos cartas de cera. Ahora que son, el disfrute máximo. ¿Sabéis el típico batido de Oreo que os ponen en el típico bar de heladería que está que flipas? Abrir esta colección suele ser algo así. Es como un disfrute continuo. Es como beber un batido con pajita. Esperemos que cumpla y que saque buenos cartones. Porque ya estoy viendo que llevamos dos sobres y nos ha salido una carta lografica. No debería ser así. Deberían venirse bien de cosas. Veremos a ver si la expectativa cumple. Cumple. Chatot. Llama. Paunia. Si no volvemos a las cajas de Darkrai, ya os digo. Shinx. Intercambio. Y Seizor. Esto que es, tío. Que solo quedan dos sobres. Que solo quedan dos sobres. Sácate un cartón. Vaya tela. Por cierto, ¿ves que estoy un poco descentrado? Es porque se me ha movido un poco la cámara. Y se me ha pasado el centrarme. Pues ahora estoy un poco descuadrado. Pero bueno. Utilizaré el poder del descuadre para sacar una cartaza. Ustedes no están preparados para esto. ¡Ah! ¡Dito! ¡Transfórmate en... ¡Oh! ¡Bolo, lolo! Ahí está. Dito no se puede transformar en personas. ¿No? Venga. Esto aquí. Esto acá. Let's go. Bueno, mira. Ha mejorado mucho la caja en un momento. Ya hemos tenido tres hits en vez de uno. Y vamos a por último sobre pack. Venga. Last pack Magic. Cruising Hammer. Dursus, por cierto. Dentro de poco se vienen vídeos en Japón. Pero muy guapos. Rollo Vlog. Así que suscribiros si no lo estáis. Para no perderos ninguno. Y último sobre. ¡Ah! Pasamos a cajas de Darkrai. Y siguiente caja de Darkrai. Esta sí que os enseño cómo la abrimos. Ahí está. Veis que es bastante sencillo. ¡Uepa! Bastante bien. Esto acá. Vamos a poner la carta promo ahí. La otra carta promo por ahí. Como se deslizan como tobogán. Venga. Sacamos las cartas promocionales con mucho cuidado. Vamos a dejarlas aquí. Ahora las enfundaremos. Y los sobres que ya sabéis que son increíbles. Entre los Origin. Hasta el Radiance y Brilliant. Esto es Buenardo. Vale. Las cartas promo. Vamos a ponerle un poco de enfundación. Ya acercamos el zoom de la cámara. Para que podáis ver el detalle. Esto es funda por aquí. Funda por allá. Y a por los sobres. Que de nuevo dejaremos los Torijin para el final. Ok. Y haremos lo primero los de Astral. Perfecto. Pues nada. A ver qué es lo que se viene. A ver si sale mejor que la anterior caja. Igual. Aún quedará. Alguna caja más de Darkrai por abrir. Así que. No hay ningún problema. Overwheel. Chatot. Venga. 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 Estoy un poco descentrado. ¿No? Ahí. Magnemite. Regidrago Reverse. Y Regirock. Muchos Regis salen aquí. Muchos Regis. Siguiente sobre. De Astral Radiance. De Resplandor Astral. En inglés. De Espada y Escud. Hay que pasar cuatro sobres. Cuatro sobres. Cuatro cartas. Para que quede la última. La mejor de todas. Y la primera. La energía. Chatot. Bonita. Criquetot. Petit Lil. ¡Oh! Santo cartón de Kindra. Con Débora. Si no me equivoco. Qué bonita que es. Subiendo la cascada. Preciosa. Y Beedrill también. Muy agresivo el Beedrill. Poderoso. Poderoso. Estos los que habéis jugado el plata o el oro. Sabéis lo que es subir las cascadas. Muy fresco. Venga. Doble hit ya. Bastante bien, eh. Vienen las cajas de Darkrai. Y a ver qué más tenemos. Código a un lado. De nuevo. Está por aquí. Aself. Stunler. Stunler. Willfish. Stater. Veo que tiene un par de marcas por ahí de impresión. Togepi. Combi. Dewod Reverse. Y Mesprit holográfico. Not bad. Ahí está. Ahí lo vamos a poner. Y siguiente. A ver qué sale. Energía de lucha. Dewod. Kilava. Basculin. Glameau. Kirlia. Reggieleki. ¿Llevamos tres Regis ya o cuatro? Ha salido Regirock. Regidrago. Reggieleki. Llevamos tres, ¿verdad? A ver si salen el resto. Creo que pueden salir todos aquí. Ah, no. Ya estamos en Brilliant, ¿verdad? Ya hemos pasado a Brilliant. Pero ya no van a haber más Regis. Acabaron los Regis. Ahora ya tocan Charizard. Bueno. Es una mejora. Parfetch. Parfetch. Execute. Grimmer. Clefairy. Drudigon. Y Moltres holográfico. Bueno, pasamos de Regis a Pájaros. Vale, Moltres que es el tercero, ¿no? Nos falta Articuno y... ¿Cómo se llama el otro? ¿El Eléctrico? ¿Cómo se llama Eléctrico? No es Raikou, ¿no? ¿Cómo se llama? Déjamelo en comentarios. Magma Basin. Claydol. Shinx. Bidoff. Electabuzz. Ese no es verdad. Jaulucha. Urloin. Y... Manafi. ¿Ok? Ahora sí vamos a por los Torijin buscando ese Giratín alternativo. Bien fresco. A ver... ¿Qué nos sale? Venga. Eso por ahí. ¡Ey! Energía electricista. ¡Qué bien! Torcoal. Nusleaf. Inkai. Porygon. Roselia. Iskan. Y Jupa. El de los anillos. Vale, vale, vale. Último sobre. ¿Qué nos va a salir? ¿Se vendrá algo? Un poco... Vienen un poco inclinadas las cartas, eh. Vienen un poquito dobladas. Eso puede ser de la humedad, puede ser de muchas cosas. Mira qué tremenda joya que acaba de salir, eh. En casa del joyero. Mienfú. Es Lugma. ¡No! ¡Crobat guapardo! ¡Crobat guapardo! Con el... Con el rival... De Yoto, tío. Ese es... Silver, ¿verdad? Y Chandelure. ¡Qué guapo! ¡Qué guapísimo! Vamos a meterle... Fundai Top Loader. Tremendo cartón, la verdad. Y Chandelure para acabar. ¡Ojo pues! Buenarda caja de Darkrai. Vamos a por la siguiente. Y ya tenemos por aquí otra caja de Darkrai. Abierta. Vamos directamente a por los sobres. A ver qué es lo que sale de nuevo. Dejaremos Lost Origin para el final. Antes... No ha salido nada. Brillante Stars. Y estos cuatro de... Resplandor. Ponen siempre los mismos sobres, ¿verdad? Es curioso. Ponen siempre los mismos. Vale. Venga. Sobres a un lado. Empieza la apertura. ¡Qué bien! Código a un lado. Cuatro hacia adelante. Y que empiece la fiesta. Let's go, Resplandor. Electrode. El Pico. Osawod. Hood Hood. Bouniard. Puchiena. Llama. Miel dulce. Y... Ahí tiene. Me acaba de entrar. ¿Ganas? Antojo de miel. Qué buena que está la miel. Un yogurcito con miel. Una cuajada con miel. ¿Cómo entra? O unos crepes. Unos crepes con miel. Qué rico, por favor. Buenísimo. Está muy, pero que muy bueno. La verdad que es una pasada. Venga. Strider. Con estas garras de tiranido que me lleva. Regidrago. Y... Mismagius. No está. Nada mal el sobre. A nivel jugable. Pero queremos coleccionar. Queremos hitardos. ¿Cómo puede ser? Vaya tela, tío. Vaya tela. Es que... Hay... Hay alguna apertura que es bastante XD, eh. Hay alguna apertura que no puede ser. Pero bueno. Dewod. Cranny 2. Difrun. Sudogudo. Combi. Rals. Nikit. Carta reverse. De Voltor. Y algo se viene. Algo se está viniendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Cleabor V. Todos los Pokémon que nos van a salir van a ser del juego de Pokémon Arceus. Vaya tela, tío. Vaya tela. ¿Cómo nos cuelan las cartas que quieren? Es increíble, tío. No paran de meter Pokémon con cero sentido. Pero bueno. Vamos a buscar algún Pokémon bonito por aquí. A ver qué es lo que sale. Venga. Dewod. Yamega. Magnemite. Snizzle. Pensaba que era Radiante. Dewod. Y. Que el de holográfico. Pues mira, sí. Tenemos un Pokémon bastante bonito. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Y ahora sí vamos a por Brillante Stars. Ah, no. Brillante Stars y Lost Torigen aún queda. Qué bien. Qué alegría me acaba de dar. Me había olvidado de Lost Torigen. Vamos a por ese tremendo Giratina. Ay, ay, ay. El Giratino. Que nos salga. Para que nos salga. Venga. Energía. Grutle. Clank. Chinchar el monete. Mincino. Baltoy. Snorunt. Nosepass. Spiritomb. Y. Y. ¡Ojo! Un siluro del Ebro. No te puedo creer. Tremendo. Lumineon. Bueno, es más. Es más familia de. ¿Cómo se llama? El pez luna, ¿no? Pero bueno. Por ahí anda. No está. Nada, pero que nada mal. Venga. Primer sobre de Brillante. Esta la alternativa es increíble. Es súper bonita. Es muy, muy increíble. Código por acá. Cuatro hacia adelante. Let's go, let's go, let's go. Vamos a por los cartones. Luxio. Bidoff. Paulucha. Gible. Reverse de unos guantes de boxeo. Y. Infernape holográfico. Infernape tiene tantos cartones. Y este no es uno de ellos, tío. Tiene cada cartón Infernape. Con cero sentido. Venga. Ahí está. Lost Origin toca ahora. Origen. Perdido. A ver que nos sale. Que el título de la colección es bastante triste, ¿no? Porque Origen Perdido es como que has perdido tus orígenes. Pero. Las cartas están bastante guapas. Cuatro, ok. Comala. Carving. Loop Disc. Odish. Una vela de Lidwick. Pikachu. Comiéndose una vallita. ¿Qué vallas está? Es. Vaya. Arak. Vaya Melo. Ariados. Y. Vanete. Nada. Este sobre nada. Vamos a por el segundo sobre. The Lost Origin con el Giratina. Que ilustraciones más guapas, eh. Venga, va. Que salga el Aerodáctil, por lo menos. Aerodáctil. Tontorrón. Me gustaría mucho verlo salir. Seviper. Seadra. Doddler. Spinarak. Paras. Phineon. Bleepbook. Inkay. Me encanta Inkay. Spinarak. Y. Roto Move. Bueno, no está mal. Esta carta se juega. Esta carta es jugable. No está mal. No está mal. No está mal. Pues nada. Hasta aquí las cajas de Darkrai. Espero que os haya gustado muchísimo. Tendréis por aquí. Otro vídeo abriendo bien de cajas americanas. Y por aquí una recomendación de 100 sobre. Nos vemos en el próximo. Adiós.